En una misa celebrada en Casa Santa Marta, el día de hoy, el Papa Francisco pidió a los fieles que sientan vergüenza de pecar, porque esta es una gracia necesaria para acceder a la misericordia de Dios. Así lo expresó durante la Eucaristía televisada por primera vez desde Casa Santa Marta, por voluntad del mismo pontífice, para permitir a los fieles que lo deseen, seguir estas misas con el Papa, tras las medidas restrictivas adoptadas para evitar la propagación del coronavirus. En este sentido, durante su homilía el Santo Padre expresó que la vergüenza por nuestros pecados es una gracia que debemos pedir a Dios, diciendo, Señor, que yo me avergüence. Asimismo, el Papa explicó la primera lectura sobre el profeta Daniel, que ejemplifica una buena confesión de los pecados, ya que en este pasaje bíblico, el pueblo reconoce sus faltas contra Dios y la rebeldía de sus acciones. Por ello, el pontífice manifestó que no se debe hacer únicamente un elenco de los pecados de forma intelectual, sino meditarlos desde lo más profundo de nuestro corazón. Una verdadera confesión de los pecados se debe quedar en el corazón. Ir a confesarse no es únicamente decir al sacerdote, esta es la lista, he hecho esto, 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 y luego me voy y he sido perdonado. No es eso, se necesita un paso más, que es la confesión de nuestras miserias, pero desde el corazón. De igual manera, el Papa enfatizó que una persona que ha perdido la vergüenza es capaz también de perder la autoridad moral y el respeto de los demás. En este contexto, animó a reconocer que no hemos obrado bien, y como Daniel el profeta, decir, a ti, Señor, la justicia, a nosotros, la vergüenza. ¡Gracias!